Te seguiré, Señor, Te seguiré, De Ti me viene el auxilio, Nada ni nadie podrá separarme de Ti, Señor, Te seguiré, Te seguiré, Señor, Te seguiré, De Ti me viene el auxilio, Nada ni nadie podrá separarme de Ti, Señor, Te seguiré, Eres mi fuerza y mi apoyo, En la oscuridad eres mi luz, En mis problemas eres mi salvación, Cuando me siento de caer, Y a Ti clamo para levantarme, Ahí estás Tú, Te seguiré, Señor, Te seguiré, De Ti me viene el auxilio, Nada ni nadie podrá separarme de Ti, Señor, Te seguiré, Te seguiré, ¿Quién de Ti me podrá separar? Ni las pruebas, angustia o desnudez, Ni el hambre, Ni persecución, No, 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 Pues contigo siempre yo estaré, Pues contigo siempre yo estaré, Mi Jesús, Te seguiré, Señor, Te seguiré, Te seguiré, De Ti me viene el auxilio, Nada ni nadie podrá separarme de Ti, Señor, Te seguiré, Te seguiré, De Ti medzie orrían. CC por Antarctica Films Argentina